No cabe duda que cuando te meten presión pues tienes que trabajar y hasta haces mejor las cosas Por ahí recuerden cuando estaban chiquitines que los mandaban a lavar los trastes o a terminar la tarea Para poder salir a jugar si no lo hacían simplemente se quedaban encerraditos en su casa Prácticamente es lo que está pasando en las chivas rayadas del Guadalajara Con la llegada de Ricardo Peláez Que Ricardo Peláez viene con todo para poder contratar Pero para también deshacerse de algunos de los jugadores que actualmente militan en las chivas rayadas del Guadalajara Y hoy por hoy los del rebaño se están poniendo al tiro porque no se quieren ir Porque simplemente quieren seguir cobrando en el club haciendo disque su trabajo Pero bueno al final de cuentas veremos que es lo que se logra hacer en el conjunto del rebaño Porque Ricardo Peláez viene con todo anda tratando de hacer lo mejor para el club Incluso pues Fernando Tena está haciendo bien las cosas Los jugadores están brillando La Chofis López mete goles Alan Pulido es el goleador Alexis Vega no solamente le mete goles al Atlas ya ha comenzado a meter goles a otros equipos Entonces esto llama la atención de propios extraños Y uno de los que señoras y señores que ha sido muy criticado Demasiado criticado es precisamente Alan Pulido Alan Pulido que en muchas ocasiones pues ha quedado mucho a deber en el conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara Un rebaño que prácticamente por ahí decían que ya está muerto por la situación que está viviendo en la actualidad Que pues podrían quedarse sin liguilla Es más necesitan un milagrazo para poder calificar y eso es difícil poder hacerlo Pero bueno eso no lo vamos a hablar en estos precisos momentos Sino de lo que está pasando o de lo que están haciendo ahí en el conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara Precisamente con Alan Pulido Un Alan Pulido que está sorprendiendo y callando bocas a algunos de sus detractores Así es que vámonos duro y tendido a lo que está pasando con el Alan Pulido El Cristiano Ronaldo mexicano El Cristiano Ronaldo de las chivas rayadas del Guadalajara Así es que este chamacón vive su mejor torneo El torneo más goleador Porque de hecho nunca había llegado a 10 goles en un torneo Ni cuando estaba en Tigres ni cuando estaba en Grecia No, 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 no papás Jamás había llegado a 10 goles en una fase regular Y ahora apunta a que puede igualar Según por ahí los rumores Haciendo conteo, viendo bien El semestre, igualar un semestre a Chicharito Hernández Como jugador de chivas Recordemos que Chicharito Hernández fue jugador de las chivas rayadas del Guadalajara Y en su momento también fue el goleador del rebaño Todavía falta una jornada por jugar Hace unos días los jugadores estaban muy comprometidos Y dijeron que iban a hacer todo lo posible para que Alan Pulido sea el goleador de la liga mexicana Va a ser algo complicado, ¿verdad? Va a ser algo complicado pero no va a ser imposible No es algo imposible Recordemos que Van en la última jornada contra Veracruz Y Pulido podría empatar o hasta superar la marca de 11 goles que hizo Chicharito Hernández En la apertura 2009 Es una situación Bueno, esa actuación fue una de las mejores que tuvo Chicharito Hernández En el conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara Y bueno, hizo varios goles a diferentes equipos importantes Y eso le bastó para poder ser el goleador, ¿verdad? Así es que hizo 11 goles este chamacón Y hoy parece que Alan Pulido pudiera, ¿verdad? Pudiera hacerlo Pudiera hacerlo otra vez Después de tanto tiempo Veremos a ver qué es lo que hace Lleva 10 goles en tan solo 17 partidos Se dicen muchos goles pero realmente no lo son Y suma 1,508 minutos por ahí 1,507, 1,509 minutos Algo por ahí, ¿verdad? Entonces, este... Alan Pulido dicen Ya es el nuevo Chicharito Hernández Uy, por Dios, tranquilos O sea, tranquilones Tampoco vamos a comparar Porque cómo es eso de... Uy, sí, el nuevo Chicharito Le falta mucho para poder ser el Chicharito Hernández Aunque realmente Chicharito tampoco no es la gran cosa Pero ha demostrado que tiene nivel mucho mejor Que Alan Pulido Este... ¿Qué es lo que pasa con Alan Pulido? Ha sido muy criticado Alan Pulido Alan Pulido ha sido muy criticado Porque en los torneos No pasa de 4 goles, de 5 goles Su máximo número como goleador Es de 7 goles Y eso fue en Tigres En los Tigres Entonces, sus números son bajos Es un jugador muy criticado En el Archivas Rayadas del Guadalajara Es un jugador muy criticado Por los comentaristas Porque mencionan que no es un delantero Y que lo contrataron como delantero Y que sus goles Cuestan demasiado dinero O sea, para poder contratar a Alan Pulido Estás hablando de que tiene una racha goleadora De 4 goles por temporada 5 goles por temporada Y eso señoras y señores No es para un delantero Con un delantero solamente mete esos 5 goles Estamos hablando que algo está haciendo mal Algo está haciendo mal Y es momento de comenzar a hablar con ese jugador Esa situación es la que ha vivido Alan Pulido En estos últimos torneos Con las Chivas Rayadas del Guadalajara Ahora muchos se dicen Bueno, que casualidad Que con la llegada de Ricardo Peláez No solamente Alan Pulido Está metiendo goles Sino también la Chofis López Alexis, Vega Jugadores que prácticamente estaban enterrados Jugadores que prácticamente Están en la lista De los posibles transferibles Para el siguiente torneo Porque Ricardo Peláez En base a lo que habían hecho Antes Es por eso Que dijo No, estos jugadores A mí no me van a servir de nada Estos jugadores para mí No sirven Para que sean los delanteros De las Chivas Rayadas del Guadalajara Incluyendo también a Oribe Peralta Que también salió Que está en números rojos ¿Verdad? Entonces Esa situación Yo creo que por ahí Escucharon los rumores De que muchas veces Se habla de ellos De que no son los delanteros Impresionantes De las Chivas Rayadas del Guadalajara Que han perdido muchos puntos Que no han podido ejecutar En su Este Al momento de llegar al área Y qué casualidad Que con la llegada De Ricardo Peláez Pues Esto se ha compuesto ¿No? Bueno También pudiéramos decir Que Fernando Tena llegó Pero ya pasó Tomás Boy Ya pasó Cardoso Matías Almeida Y estos muchachones No levantaban ¿Cómo ganaron el campeonato? Bueno Eso ya Es otro asunto Este Que a mucha gente Pues no le agradaron Las formas ¿Verdad? No les agradaron Las formas Como Este Ganaban O ganaron Los campeonatos Pero al final de cuentas Pues los ganaron Junto con Matías Almeida Los ganaron Y eso pues Ya nadie se los puede quitar Pero si se preguntan ¿Por qué hasta ahorita? ¿Cuántos Puntos Pudieron haber logrado Con los goles De Alan Pulido Si realmente Esta ha sido Una excelente temporada ¿Cuántos Puntos Pudieron haber ganado Con los goles De la Chofis López? ¿Cuántos puntos Habieron haber ganado Con los puntos Con los goles De Alexis Vega? Jugadores que Ahora los ponen Y hasta risa Dan las publicaciones Que hacen Algunas páginas deportivas Algunas situaciones Que los ponen A ellos A Alan Pulido Alexis Vega La Chofis López Como el tridente Mexicano El tridente Excepcional Comparándolo Con el tridente Del Barcelona O sea Tampoco Quieras denigrar O quieran denigrar O igualar No sé Cómo se le pueda decir A estos jugadores Que últimamente Pues Han mostrado Que tienen calidad Pero que simplemente No sudaban la camiseta La tienen Son jugadores Que saben jugar Lo han demostrado En los últimos partidos Se ha visto Que tienen calidad Para poder jugar En el rebaño Que tienen calidad Para poder competir Pero por qué no lo hacen? Por qué no compiten? Por qué no compiten A la hora de jugar? Por qué solamente Compiten por un rato? Por qué solamente Meten un gol En un partido Y tienen que pasar Tres, cuatro, cinco partidos Para que puedas Volver a meter goles? Por qué lo hacen? Esa es la cuestión No se quieren desgastar No quieren estar batallando No quieren lesionarse No se quieren rifar Hay muchas situaciones Que los aficionados También se preguntan Por qué hasta ahora? Será porque ya saben Que algunos están En la lista de los transferibles? Será porque Ricardo Peláez Piensa correrlos? Ahora Qué va a pasar ahora Con ellos Que están despertando Este A nivel futbolísticamente Hablando Qué va a pasar Con los refuerzos Que van a llegar? Se van a complementar? Van a salir a la banca? Los van a mandar A transferibles? Bueno Al final de cuentas Ricardo Peláez Es el único Que sabe Qué es lo que va a hacer Con estos jugadores Dependiendo también De quién sea El nuevo director técnico De este equipo Pero por lo pronto Alan Pulido Se ha convertido En el nuevo Chicharito Hernández Algunos dicen El nuevo Chicharito Hernández El goleador El que se fue A Europa Que se fue al Manchester United Hoy Alan Pulido Pudiera ser ¿Verdad? Pero desafortunadamente Tiene niveles buenos Y tiene niveles bajos Hoy está bien Esperemos que así se mantenga Para el siguiente torneo Pero De repente baja Cuatro goles por temporada Cinco goles por temporada Y eso no es suficiente Para unas Chivas Rayadas Del Guadalajara Que prácticamente hoy Están eliminados Hoy solamente Están esperando Que surja Un milagro Para que las Chivas Rayadas Puedan competir Si Monterrey gana Adiós a ese milagro Si Monterrey logra Los tres puntos Que le faltan Adiós a ese milagro Independientemente De que le ganen Al Veracruz Independientemente De que lo golen Adiós Y creo que las Chivas Es un equipo grande Que no debiera De estar En esas condiciones Desafortunadamente Así pasa Alan Pulido Ha despertado Pero demasiado tarde La Chofis despertó Demasiado tarde Alexis Vega Demasiado tarde Ricardo Peláez Viene a hacer cambios Ojalá Hicien cambios de verdad Nosotros nos vemos En el siguiente video Suerte Y hasta la próxima Papas Mis vidas